Hola, soy Matthew Fitch, líder de gestión del programa. Una vez elegida la empresa contratista, el papel de CULU es apoyar a la Dirección de Infraestructura Educativa del PIP Escuelas Bicentenario a supervisar y monitorear el proceso de diseño y construcción de las obras. De esta manera, podemos aplicar estándares internacionales a los procesos de diseño y construcción, asegurando la mejor calidad de entrega. Estos procesos permiten monitorear la evolución real de las obras para actuar con rapidez frente a los retos del proyecto. Adicionalmente, la supervisión resulta en una gestión transparente y una comunicación oportuna sobre los avances de las obras. Ministerio de Educación Siempre con el pueblo Gobierno del Perú